bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre aforador lleno de aceite por fallo de la bomba tándem os dejaré enlace por si no lo habéis visto a ver me habéis preguntado pues a ver cómo había llegado el aceite al gasoil y bueno que aclarará un poco el vídeo a ver esto es el motor de una de una volkswagen touran un bkd que bueno nos trajeron al taller porque el ralentí era muy inestable no andaba bien este motor escucharlo bueno ahí el problema lo podía estar originando algún inyector pero como esto ya lo hemos visto en bastantes ocasiones en estos motores lo primero que hacemos es comprobar que no sea un problema de que le está entrando aceite al gasoil entonces lo más sencillo es soltar el tornillo de purga que está en el en el filtro del gasoil aquí estaba lo hemos soltado y fijaros el gasoil debería salir limpio pero ahí veis que ese gasoil está muy sucio de aceite quiere decir que le está entrando aceite al gasoil aquí el principal problema suele ser por un fallo de las juntas de la bomba tándem vale porque la bomba tándem cuando fallan las juntas como dentro de la bomba pasa gasoil y también hay aceite para lubricar pues cuando fallan se mezclan y entonces llega al combustible el aceite en algunas ocasiones también en menos ocasiones puede ser un problema de una fisura en la culata o incluso la junta de algún inyector pero ahí normalmente se suele ver que en vez de mezclarse tanta cantidad lo normal es que haya gasoil que se mezcle con el aceite del motor vale por la propia presión entonces como digo aquí el fallo más común es de la bomba tándem ya la hemos cambiado y se ha solucionado el problema mirar ahora vais a ver el gasoil esto es hay un gasoil limpio como debería estar y esto es lo que sacamos del depósito más de 20 litros tenía el depósito de gasoil mezclado con aceite aquí voy a hacer una foto más detallada ahí veis el gasoil limpio y el gasoil sucio de aceite y como digo pues la culpable ha sido esta la bomba tándem la cambiamos y ya bueno hemos limpiado todo el circuito y ya se ha solucionado el problema bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!